Mujer Mujer Seguiré en busca de otra mujer Más tarde cuando tú quieras pensarlo Ya no habrá tiempo, habrá otra en tu lugar Será muy fácil encontrar más quien te quieras Pero difícil es que te den un hogar Será muy fácil encontrar más quien te quiera Pero difícil es que te den un hogar Sigue creyendo pa' que fracaso Espero que me entienda si me quiere Si no me quiere sigue con tu proceder Seguirá viviendo con tus amigas Y yo me iré en busca de otra mujer Más tarde cuando tú quieras pensarlo Ya no habrá tiempo, habrá otra en tu lugar Será muy fácil encontrar más quien te quiera Pero difícil es que te den un hogar Será muy fácil encontrar más quien te quiera Pero difícil es que te den un hogar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!